Y sean bienvenidos a Aficionados de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada en nuestro contenido. Ahora comenzamos. Y Carlos Acevedo lanza esperador mensaje a la afición ante su lesión. El portero Carlos Acevedo vio cortada su racha de 82 partidos consecutivos y 7.522 minutos disputados sin parar en el arco de Santos Laguna al perderse el triunfo ante los bravos de Ciudad Juárez en la jornada 7 de la Liga MX en el torneo Apertura 2021 por lesión. En entrevista para las redes sociales del club, el guardameta mexicano de 25 años confesó que se sintió nervioso ante el diagnóstico de la gravedad de la lesión que sufrió, pero que lo ha superado para luchar por recuperarse lo más pronto posible y regresar. Estaba muy nervioso por el diagnóstico, pero cuando me dieron una segunda valoración en Estados Unidos quedé un poco más tranquilo y obviamente con muchas ganas de empezar la rehabilitación. El tema de fuerza es muy importante. Ahorita puedo hacer piernas, me estoy enfocando en eso y en estar al 100, expresó. Además, el portero Carlos Acevedo se dirigió a todas las muestras de cariño y de apoyo que ha recibido por parte de la fiel afición de los guerreros en su rehabilitación de lesión en el brazo que lo marginó en el último juego en el torneo Apertura 2021. Muchas vibras positivas, agradecer a la afición y a mis compañeros por sus mensajes de apoyo, porque me hacen sentir muy querido, con muchas ganas de volver lo más pronto posible al 100%, me da un poco de nostalgia porque, aunque sé que no es mucho tiempo, es importante valorar la salud. Me estoy recuperando física y mentalmente, detalló.